Me he dado cuenta que la vida es muy corta Por eso quiero mi vida disfrutar Después de muerto el dinero ya no importa Si en otra vida no se puede gastar Después de muerto pa' que quiero riqueza Si en una tumba o en un negro cajón Si al poco tiempo ya nadie me recuerda Ya no recuerdo aquel que se murió Por eso vengan las copas y placeres A las mujeres les doy mi corazón Por eso gozo la vida antes que muera Después de muerto no necesito amor Por eso vengan las copas y placeres A las mujeres les doy mi corazón Por eso gozo la vida antes que muera Después de muerto no necesito amor Con cariño para Tomás Villanizar Y su grupo Azabache Se acaba el mundo pa' todo el que se muere Así es la vida la triste realidad Después de muerto se acaban los placeres Te va el orgullo, te va la vanidad Por eso quiero gozar mi vida entera Dame una vida de gusto y de placer Cuando me toque largarme de este mundo Me voy tranquilo, me voy tranquilo Me voy tranquilo, pues mucho la gocé Por eso vengan las copas y placeres A las mujeres les doy mi corazón Por eso gozo la vida antes que muera Después de muerto no necesito amor Y en la sabana lo baila la familia Uzcategui ¡Oyelo Trino!